Es el primer vuelo directo desde Centroamérica a una ciudad de Estados Unidos. La nueva ruta partirá desde San Salvador a Los Ángeles, pero se origina en San José, Costa Rica. Volari se ha caracterizado por ser una aerolínea de bajo costo. Durante los 15 meses que lleva operando en el país, ha transportado a 240 mil pasajeros. Y tener El Salvador como un país origen para partir hacia Los Ángeles en esta ocasión, la verdad creemos que estamos conectando el mundo como aeropuerto y definitivamente es una de las nuevas rutas de Volaris este año. El director general de Volaris, Costa Rica, sostiene que la compañía continuará trabajando para reunir a familias y ofrecer a los clientes más opciones de turismo. Informó que en los próximos días se inaugurarán otros dos destinos, Nueva York y Washington. Ambos partirán del aeropuerto Monseñor Oscar Anulfo Romero. Dentro de un mes vamos a inaugurar San Salvador, Nueva York. Y dentro de dos meses vamos a tener la operación entre San Salvador y Washington D.C. La expansión ha sido muy grande. Los productos extraordinarios. Estamos empezando a recoger una cosecha gracias al apoyo que ustedes nos han dado. Volaris también anunció que ha firmado un acuerdo de código compartido con la Aerolínea Frontier, una compañía estadounidense también de bajo costo para conectar a toda Centroamérica con el país norteamericano. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego.